Fue una grata sorpresa enterarme que los amigos de esta asociación de autos antiguos de Zaspeña, en contacto y en trabajo en conjunto con las autoridades de turismo y de prensa de la Municipalidad de Zaspeña, resolvieron ofrecer a los zaspeñenses esta exhibición, que seguramente la próxima que estamos evaluando sea para el 9 de julio, o para las vacaciones de invierno, puente con más unidades. Tengo entendido, según me lo han manifestado, hay alrededor de 40 vehículos antiguos en Zaspeña, sería un motivo de atracción para no solo los zaspeñenses, sino para todos estos centros chaqueños que en las 22 ciudades que rodean Zaspeña, miran a Zaspeña como un lugar de visita y de entretenimiento. Así que, mi agradecimiento a los amigos de la Fundación, les he transmitido un sueño que este intendente tiene, de sumar un nuevo museo, de los tantos museos que estamos hablando, que tienen posibilidades de concretarse en un tiempo relativamente cercano, un museo del transporte, acá tenemos un museo del transporte ferroviario, ¿por qué no un museo del transporte terrestre a través de vehículos, no solo de automóviles, sino de camionetas, camiones, hay tantos vehículos dispersos por nuestra geografía, algunos en muy alto grado de deterioro, pero con un poco de inversión y esfuerzo, pues se les puede devolver un aspecto digno como para ser exhibidos públicamente. Así que, una idea para celebrar, un motivo de visita, me han manifestado sobre la gran cantidad de gente que ha venido a pasear y a entretenerse, no solo en nuestro museo ferroviario, sino en la oferta que en los espacios generosos que tiene el museo han colocado sus vehículos. Así que, una apuesta más para un Zaspeña turístico, un Zaspeña que crece, un Zaspeña digno de ser visitado.